Si no estuviese Georgina, pregunto, porque supuestamente por contrato, no sé si estaban hablando rumores, que no sé si que conducía... Usted no te dijo Lio a la cosa. Me parece que por contrato, si no va a estar Georgina, tengo que estar yo. Que lo demuestre, que lo demuestre, no hay ningún problema. Que lo demuestre. Usted tiene una costumbre que es que cuando no están los conductores, en general trae a alguien de afuera. Le quiere pinchar el globo, Nacifá. Yo la, digamos, en general, pero no sé cómo será. Lio, vení, Lio, vení acá, vení, Lio. A ver, Lio. Ahí justo pasó Lio. Justo pasó Lio por atrás. Es un capítulo de la banda del Golden Rock. ¿Qué pasó? ¿Quién conduce si no está Georgina? Porque Nancy, naturalmente, podía ser Nancy, y de pronto vos en el contrato, no sé qué tuviste que arreglar. Hacemos una linda dupla, pero que lo pregunten a Telefén. Exacto, pregunten a Telefén. ¿Y qué piensa Lio Pecoraro? ¿De qué? ¿De quién debería conducir? Yo. ¡Yopa! ¿Quién debería conducir? Nosotros. Listo. Ah, pero ahí está. Bueno, no me parece muy bien. Bueno, pero yo está bien, porque él le puso un contrato y yo no, así que lo mío es una negociación. Ahí tiene razón, ahí tiene razón, claro. El otro ya te madrugó al ponerlo en la letra fina del contrato. Así que bueno, verán, Anata, que hay, hay un mar de fondo con la sucesión de Georgina. Yo estoy, mire, no le deseo nada malo, que sea un dolorcito de cabeza, vio nada, pero que falte un día estoy deseando. No, o por un, no sé, que se gane un loto y tenga que ir a cobrar a la lotería. Porque falte un solo día que quiero saber qué pasa en ese equipo. Georgina, no te enfermes. Eso, eso se van a sacar los ojos ahí. Dios mío. Por eso, por eso. Bueno, vamos a esperarlo con ansias.